¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a cómo activar Solver en Excel, esta es una de las muchas preguntas que he leído en los comentarios de los vídeos anteriores ¿Cómo podemos activar la herramienta Solver? En realidad esto es muy sencillo pero antes les comento que Solver para las personas que no saben es una herramienta de análisis aplicado al mundo empresarial ¿Cómo lo podemos activar? Nos vamos izquierda superior acá en la pestañita archivo un clic abajo vamos a tener esta opción que dice opciones un clic acá en opciones y vamos a tener esta ventanita de opciones de Excel en la parte izquierda lateral donde están todas todos estos botones vamos a dar un clic acá donde dice complementos un clic en complementos y vamos a tener esta ventanita miren abajo abajo donde dice administrar complementos de Excel le vamos a dar un clic acá en ir pero antes miren asegúrense de estar acá que diga complementos de Excel un clic y le damos en ir vamos a tener esta pequeña ventanita miren acá lo tenemos y activamos Solver con un clic miren damos un check acá en Solver y aceptamos aparentemente no ha cambiado nada pero si nos vamos acá la pestañita datos miren un clic a la pestañita datos en la parte derecha miren en análisis acá ya tenemos la opción de Solver un clic acá y vamos a tener miren esta ventanita de la herramienta Solver nuevamente les repito Solver es una herramienta de análisis aplicado al mundo empresarial permite calcular el valor de una celda que depende de diversos factores o variables donde a la vez existe una serie de restricciones que nosotros debemos cumplir no si quieres saber más de Solver yo tengo un ejemplo pero te lo dejo en la descripción de este vídeo dirígete a la descripción en este mismo vídeo ahí estará el link para que veas todo lo que puede hacer Solver no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima en el próximo vídeo